Ofelia Medina tiene 73 años Ezequiela Bandero tiene 76 años Silvia Pasquel tiene 74 años Ana Silvetti tiene 66 años Roberto Blandón tiene 62 años Oscar Traven tiene 74 años Margarita Gralia tiene 68 años Oscar Morelli falleció con 69 años Roberto Flaco Guzmán falleció con 66 años Olivia Collins tiene 65 años